Cada quien en su momento tendrá que darle cuenta a la circunscripción qué ha hecho, qué no ha hecho, qué ha dejado de hacer. Pero realmente yo entiendo que puede existir una mejor representación sin tener la intención de querer desmeritar. Yo entiendo que yo me he preparado para esto y daría el cuerpo y alma, mi energía para seguir trabajando, para hacer cosas y tratar temas que hoy no se han tocado. Yo no quisiera, bueno, ahí medio hasta me puse un poquito... Porque yo no quiero entrar en desmeritar a nadie. Cada quien ha tenido su oportunidad de hacer lo que ha podido. Ahora, nosotros lo que presentamos es un proyecto de trabajo constante para legislar con ustedes una comunicación 24-7 con la circunscripción. No solo con la circunscripción, también con la provincia y con la provincia también con la región del Cibao. Dice el periodista Tony López desde New York, tiene temple de buen político y sobre todo muy capaz, se ve fuera de lo mismo de siempre. Ahí está el comentario de apoderación que te hace Tony López directamente desde New York. Y mira, Tony, que muchísimas gracias por tu comentario y trataré de que esa opinión se mantenga así durante los próximos 30 años de mi participación en la política. Gracias. Gracias.